De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la mamita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena Como sacudía el jibre a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar En aquel troco que veo y así no puedo llegar De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín